La muerte de Luis Miguel y otras disparatadas historias que salpicaron a Juan Gabriel, Jenny Rivera y Joaquín Pardavé. Algunos artistas han sido el blanco de rumores tan descabellados como que fueron suplantados, que tuvieron que fingir su muerte o que tuvieron finales mucho más trágicos de lo que realmente pasaron. No es novedad que a las celebridades les levanten falsos de todo tipo, ya sea sobre un escándalo con terceros, algún romance escondido, un fraude o incluso sus muertes. Los chismes a su alrededor parece el pan de cada día para todo aquel que se digne de ser un artista en el medio del espectáculo. Sin embargo, algunas de estas historias han sido tan descabelladas y hasta aterradoras, que han trascendido no solo a través de los medios de comunicación o internet, sino también a través del tiempo. Como por ejemplo, Luis Miguel murió y fue reemplazado por un doble. En el 2018, la vidente colombiana de Ceret Tavares afirmó que Luis Miguel estaba muerto desde hace más de 15 años. En su visión, el cantante murió por órdenes de un hombre poderoso, un presidente o gobernador. En su versión, el Sol de México habría sido asesinado e incluso mencionó que dos mujeres estuvieron involucradas con el incidente. Muchos consideraron descabellada esta versión. Sin embargo, volverían a dar de qué hablar cuando Jorge Carvajal, periodista de espectáculos, no solo defendió esta versión, sino que dio una supuesta historia de lo que pasó en realidad. En su relato, Carvajal dijo que los sucesos ocurrieron en los años 90, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Por ese entonces, narró, Luis Miguel mantenía un noviazgo con la hija del mandatario. No obstante, dicha relación no sería aceptada por Salinas de Gortari. Debido a los rumores de que Luis Miguel consumía drogas, el incidente no obstante ocurriría durante una fiesta en Los Pinos, antigua residencia de los presidentes. Dijo que durante dicho evento, Luis Miguel habría consumido un exceso de cosas que lo llevaron a tener dificultades para respirar, además de dolor en el pecho. Dichos malestares los llevarían a colapsar afuera de la casa frente a todos los invitados. El presidente, para no armar escándalo, habría ordenado que enterraran el cuerpo del cantante cerca de la tabandera. Y desde entonces, solo hay un hombre suplantando al Sol de México. Juan Gabriel fingió su muerte y vive escondido. Al buscar en internet la fecha de muerte del divo de Juárez, aparece el 28 de agosto del 2016. Nadie dudó que el cantante del Noa Noa había dejado el mundo ese día. Al menos no, hasta que apareció Joaquín Muñoz, ex-manager del intérprete, en diciembre de ese mismo año para dar un anuncio que paralizó a muchos. Juan Gabriel sigue vivo y todo era parte de un complot en su contra. En su versión de los hechos, Muñoz sentenció que quien se murió fue Juan Gabriel, pero Alberto Aguilera está vivo. Durante los dos años siguientes, este personaje insistió que todo se trataba de un plan de Iván Aguilera, heredero universal del cantautor, su tío Jesús Salas y su madre, Laura Salas. El objetivo, desaparecer a Juan Gabriel. Si bien era difícil creer que el famoso músico se tuvo que ir para salvar su vida, pronto llegaron otras personas a secundar la historia de Joaquín Muñoz. De nueva cuenta, uno de ellos fue Jorge Carvajal, quien había empezado una investigación al respecto, hasta que llegó a asegurar que mantuvo contacto con Juan Gabriel y hasta presentó supuestas fotos borrosas donde sale el cantante. Muchas veces reiteraron el peligro que corrían al revelar tal información. Joaquín Muñoz, de hecho, llegó a dar supuestas fechas para el regreso del divo de Juárez a la vida. No obstante, ninguna de esas fechas se hizo efectiva, luego de que la familia y su abogado negaran rotundamente aquellos rumores. La historia, poco a poco, fue olvidándose. Jenny Rivera está viva y es youtuber. La diva de la banda falleció en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre del 2002. Iban rumbo al aeropuerto de Toluca cuando se perdió contacto con el avión, donde viajaban otras personas conocidas de la cantante. Ninguno sobrevivió y el caso quedó en un triste evento. No fue hasta tiempo después que se revelara una antigua entrevista hecha a Jenny que sus seguidores se enteraron de algo. Al parecer, la cantante de Inolvidable habría recibido amenazas de muerte y estaba en riesgo constante. No se supo detalles al respecto más que una supuesta intervención del FBI en el asunto. Fue de este punto que surgieron los rumores con relación al artista. Lo que se cuenta es que Jenny Rivera tuvo que entrar a un programa de protección de testigos de esta agencia, por lo que tuvo que fingir su muerte y hacerse de una nueva identidad. La prueba de ello fue una supuesta reaparición en YouTube. Muchos llegaron a suponer que Rivera ahora se dedicaba a hacer videos de cocina. Sus argumentos tuvieron que ver con la voz de la presentadora, que era muy familiar a la de la cantante. Desmenuzar el pollo. Y aquí yo ya lo tengo desmenuzado porque yo me compré un pollo rostizado. ¿Para qué les he hecho mentiras? Te puedes comprar un pollito de esos de la Casco, del Sam's, de donde lo vendan ya rostizado y pues lo desmenuzas y tiene mucho sabor. No me gusta a mí el pollo cocido, que realmente pues tiene que ir solamente el pollo cocido y desmenuzado. Que alternaba entre español e inglés, que vieron el tequila de Jenny en algunos videos y que jamás se veía la cara de la youtuber. En sus videos, no obstante, la dueña del canal no solo tuvo que poner en privado su espacio, Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Reconocido actor y comediante de la época de oro del cine mexicano, Joaquín Pardavé murió el 20 de julio de 1955. La causa de su muerte oficial fue un derrame cerebral provocado por su presión arterial que descontrolaba todo su cuerpo. Cuando ocurrió la pérdida, Pardavé sería despedido y enterrado por su familia y gente cercana. No obstante, algunos años después de su deceso, comenzaría un rumor alrededor de su muerte que dejó helados a muchos del miedo. Al parecer, medios de la prensa compartieron esta historia que escaló muy alto y es que afirmaban que Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Para sostener dicha historia, se basaron en una condición cataléctica que decía el actor. Hay que apuntar que la catalepsia es un trastorno nervioso en el que una persona se queda inmóvil y puede no tener signos vitales, por lo que se cree que ha muerto. Esto es lo que pudo haber confundido a su familia y que los llevara a enterrarlo. Esta leyenda apunta que tiempo después sus parientes tuvieron que exhumar el cuerpo del actor para ver su estado y se encontraron con la desagradable sorpresa de verlo boca abajo, con rasguños en la cara, así como en el ataúd, también tenían las uñas lastimadas. La historia parecía muy bien descrita, pero a lo largo de los años y en reiteradas ocasiones, sus parientes tuvieron que dar la cara para decir que todo era falso y que Joaquín Pardavé murió, en efecto, por un derrame cerebral.